Más de uno aquí Vale, vale, vale Hasta estoy nomás A ti doy el que caía, a ti doy el que caía A la izquierda, bro A la izquierda Ustedes dijeron que no iban a marcar un coño Y ahora están marcando Tengo que subir el boludo, venga puma a ti, dame un segundo Lo escucho super flojo Mira, mira Va a venir people Casi seguro Si, mira, ahí hay uno Crackeado, craqueado No tengo bala Coger la lupa Cabrones I'm coming Fuerte más dinero I leave money in the store Eh, compro yo Huawei, vale Y lo voy a tirar Que listo LOL, LOL, mira lo que hay aquí No, por allá, ¿verdad? Joder, ¿por qué no me deja coger la caja, tío? Vale, ya Tengo que ir a la izquierda Mija de puta, se mete hasta la cojima Estoy acá arriba, eh Me lo metí Jajaja Ay, amor Bro, mira, estoy haciendo parkour por aquí, bro Vale, están aquí dentro Hay uno en ese lado, vale chicos, aquí Vale, no, ha cambiado a este lado O ha bajado No puedo Tienes uno justo ahí abajo En la puerta A ver tío, uno Casi me matan tío No bro, mente positiva Azul, azul ya Eli, Eli, Eli Azul, let's go azul Voy, 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 voy pa azul Voy con mi coche, bro Eh, eh, me ha disparado Lo tengo ahí Llevo unos cuantos hits, eh Ah, un toque, un toque, un toque más Ciego Ciego, ciego, ciego Abajo hay otro Bienísima Llevo ahí Un coño es que ese tío Roto arriba Vale Dos izquierda Arriba hay uno de la casa, eh Abatido el del edificio En azul, eh Uy, yo no voy con mi coche A ver, veo otro Son team distintos, se están matando Abatido uno Vale, queda uno en el techo Segundo piso, perdón Lol, que deletía Tenía que llevar fuerza A volver delante No ¿Pero qué es esto? Con una K-74 Del puto suelo En verde había más este, chico ¿Vamos para allá o qué? Del suelo, del suelo Sale que tapar todo el bote Tóquín a K-74 El suelo Yo te estoy esperando, eh Tranquila, salga ahora Vale, vale Toma, compra tu autorrest, ¿vale? Te dejo dinero Vale Gracias Tenemos para comprar los autorrestos Hay mucha gente, chicos Mucha gente aquí, eh Tu-tu-tu-tu-tu-tu No vas a morir ¿Te ha quedado? Bien, es madre O te ha quedado ahí Te ha quedado, creo que Coño, me ha pasado por encima Paro, bro No, tío, me arremata Me cago en sus muertos, tío Bájate, fuma Vaya timing Vaya timing Vaya timing El de dentro ha roto, eh Pararon como a ustedes a la vez, bro Ha batido uno dentro Bueno Entra, 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 entra Está adentro, tío A la derecha La verdad Vale, venía un equipo entero por aquí, eh Si Tu tenías UAB, Demetrius Dos, para arriba, dos, para arriba No, no tenías ¿Atrás? ¿Arriba dónde? Muerto ¿Atrás dónde? Vale, vale Muerto Que no tengo ni placas Espérate Estoy contigo, ven Muerto el de, voy yo Buenísima Ni el techo, ni nadie Roto, patito Muerto Acaba de que agula, eh Agula, agula Uy, me ha faltado el canto de una peseta, tío Toca a uno Vale, vale, vale Vale Aquí, aquí, aquí ¡Ata es tuyo, madre! Matido el que caía, matido el que caía Nada de la kill Sin wipe, me imagino Aquí, wonder Estamos bien, estamos bien Iba atrás de madre, bro Le quería caer el culo a la taza Sí, tío Es que lo mató ya tres veces al pavo ese, creo Techo ya, techo ya Abatido el del techo Otro más en el techo Voy a comprar una caja de armamento y la tiro al suelo, ¿vale? Que no tengo stuns Estoy llegando contigo, madre Mira lo que hay aquí, tío Hay c... Hay ocho pavos ahí Voy pa' allá A mi marca, ¿vale? Voy pa' allá, voy pa' allá Hay uno en la... Aquí, ahí voy yo Eh, chicos, ¿qué os parece si le cerramos en bomberos? Yo es que ya estoy aquí, tío Pues date la vuelta si puedes, porque bomberos están zona Y esa gente no Buena, madre ¿O a ti dos es el de arriba? Hay gente en gasolinera, en teoría Dos Sí, sí, sí He visto gente disparando a la lelis Ah, míralo, ¿dónde está? Está campeando en el muro ¿Queda alguna gasolinera? Debería Sí, vale Eh, márcame los E que estoy ahí a los suyas No, no los veo Simplemente por el UAV que salió Míralo, por Bonjar Están entrando por ahí Por allá Por allá Blanco, trackeado O un tiro Me acaban de levantar Literalmente un tiro Detrás del árbol Me acaban de entrar por... Vale, derecha Coche, coche derecha, coche derecha Madre, ahorita está solo ¿Me reviendan? Está solo, madre Estoy llegando, espérate Tienes por la montaña, madre Cuidado Sí Abatido Te estoy cubriendo lo que puedo Rematado No Demasiado Sí, sí, había demasiada gente Estaba cubriendo Pero habían tres a la vez Disparándote Lo veo, lo veo, lo veo Ahí ya he batido yo uno en rombo Quito marca Me disparan de Burger Me disparan de Burger King Cuidado, Puma ¿De Burger King? Sí Ahí Amorado Quito, quito, quito Sale por detrás Veo aquí uno, veo aquí uno Toma, 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 toma Son tres Gracias Me quedo con... Roto Míralo, ahí Abatido en Burger Dos abatidos aquí Tengo uno aquí, chicos ¿Me echáis una mano? Estoy llegando, estoy llegando Demetri Buenísima ¿Tengo a ir? Eh, Burger saliendo No, 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 no ¿De dónde, Mabel? No sé Arriba, arriba, arriba Lo tenemos arriba ¿No tiene auto-red? No Vamos, vamos a zona Vamos a zona Quiero a zona Demetri Ellos tienen que bajar, ellos tienen que bajar, eh Mira, lo veo No lo veo, tío Venga, Puma, que está parado Me cago en la puta No, no, no Ahora, que lo daba, tío Vale, zona allá, zona allá Zona allá Nos quedan cuatro tíos, eh Vale, los cuatro tíos de arriba Eh, lo veo, lo veo No, vente, no Vale Crack a uno Están en la casa Están en tu casa, Demetri He abatido a uno No tengo, no tengo balas, tío Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, ya estoy contigo Se me abrió a uno No, 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 tío No tengo, no tengo munición Uno abatido Crack a otro Nah Es que no tenía balas, tío No tenía balas Yo, calla, tío Se rebió otro, puma No Chacho, tío Bro, qué partida, bro Chacho, tío No se moría, tío Tío, una partida Como la que hemos hecho de aquí Y que nos mate con unos pavos Porque no tenemos munición, tío Impresionante, tío Bro Que no tenía puta munición, hermano No tenía puta munición Chacho, tío Chacho, tío ¡Suscríbete!